Desde la Universidad Autónoma del Caribe, emite su señal Radio Cultural Uniautónoma, Estación HJBA 94.1 FM, Primera Emisora Cultural de la Costa en Barranquilla, Colombia. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Salvador Bárcenas, soy director de Habla Deportes. Bienvenidos a Habla Deportes Radio con la más completa información deportiva nacional e internacional. Junto a Luis Fernando Guerra, Uber Bustamante, Joel Hernández, Luis Ángel Ortiz y Junior Navas en la consola, estaremos con ustedes de 10 a 11 y 30 de la mañana en 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo. Fuerte abrazo también a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de la página de Uniautónoma en www.uniautónoma.fm.com, a través del fanpage de Habla Deportes, también de la Universidad Autónoma del Caribe, conectado con Camerino Juniorista y con Frente 1924. Listos y óptimos para un nuevo programa, miércoles de ceniza, 17 de febrero. Las cosas han cambiado, pero tenemos el arranque de las vacunas en Colombia, que es un renacer para poder salir de esta terrible pandemia como es el coronavirus. Se nos han ido amigos, familiares y personas muy cercanas a nosotros y ya llegó la vacuna a nuestro país. Sí, fueron 50 mil, el fin de semana van a llegar más y vamos a ir avanzando. Tenemos que alegrarnos por las cosas buenas que nos trae la vida. Y que haya llegado la vacuna a Colombia es algo bueno y hay que celebrarlo. Tenemos mucha información, por supuesto, el terrible papelón del PSG frente al Barcelona. Muchas caras largas aquí en Unión Autónoma, FM Estéreo, Beba Junior, que está un poco triste ahí en la cabina. Y pues, al editor toca cobrarle otra vez, porque el romanticismo volvió a jugarle en contra al señor Luis Fernando Guerra. Señor, con los buenos días, tenemos previa hoy Junior Deportivo Cali. Es el clásico de la jornada, se define el primer lugar. Si Junior gana 1-0, es líder. Junior Díaz. Junior Díaz. Y no precisamente por nuestro compañero Junior, sino por el equipo barranquillero. Sí, también por él. También. Perfecto, perfecto, Junior. Bueno, si usted me va a cobrar, córreme tranquilo. Igual, lo que le dije ayer no lo voy a cambiar de opinión. Hoy también es un día importante, ¿sabe por qué? Hoy se puede confirmar o se puede dar el primer descenso en la historia del Colo-Colo, único equipo chileno campeón de Copa Libertadores de América. Difícil. Una apretada brava por parte de la hinchada. Brava. Una apretada de muerte y todo el bífero. Bravísimo, es decir, wow. El momento de tensión que tienen que estar viendo los futbolistas es algo de loco. Yo realmente no quisiera estar en la piel de ellos en este momento. Tienen esa presión y de paso la presión de los hinchas afuera. Bueno, hinchas no, son vándalos. Sí, barra brava que no, de verdad cosas que no tienen que presentarse en el fútbol, porque esto es un deporte y esto solamente es como tal un espectáculo para la gente. Pero bueno, lamentablemente sí se veía sobre todo en Sudamérica este tipo de hechos. Si quieres vamos a comenzar con los resultados deportivos de la jornada de ayer. Por favor. Brevemente a la Champions League. Más adelante vamos a profundizar como tal los partidos de ayer y también lo que se va a ver hoy. Barcelona perdió 4-1 frente al Paris Saint-Germain en el Estadio Camp Nou con triplete de Kylian Mbappé. Liverpool venció 2-0 el Leisip en la Liga Colombiana. Oiga, se dio el partido de ayer de Atlético Nacional. Por pasajes. También vi a Harlan pegándole una silla. Nacional ganó 1-0 a Once Caldas sin jugar su mejor fútbol. Gol de Jefferson Duque, un gol prácticamente, eso es cuando dice, lo hizo sin querer. Le iba a pegar con una pierna y terminó pegando fue con la espinilla de la otra. Pero bueno, gol es gol y son 3 puntos para el equipo verdolaga. Pero la imagen que quedó también fue esa que usted comenta de Harlan Barrera reemplazado jugando un pésimo partido en Manizales y no muy contento por haber salido del campo de juego. Harlan siendo Harlan. Una lástima, porque talento tiene, pero no lo acompaña con lo más importante. Aparte que se ve buen tipo Guimarães, como para uno hacerle esa grosería en el banco de suplentes. Son los primeros partidos y yo creo que el mismo futbolista tiene que entender que cuando tú no estás en un buen momento, no estás en un nivel que eres importante para tu equipo, pues estas cosas van a pasar. Es decir, si han sacado a grandes figuras en el mundo, póngale usted, en algún momento salió Maradona en un partido para darle paso a Riquelme, ahora por qué no va a salir Harlan Barrera, que ¿quién la ha ganado? Sí, total. Esperábamos que haya evolucionado o haya progresado o haya madurado Harlan, pero eso es un acto de inmadurez. Totalmente. Y sigue siendo muy intermitente porque en un partido parece que vuelve Harlan y es Harlan del 2018 y marca un golazo y el siguiente es el mismo Harlan de siempre. Solo un semestre. Le dimos a Harlan top. Demasiado intermitente. Demasiado intermitente. ¿Un semestre o fue un año? No, un semestre, un semestre. Fue la segunda parte del 2018. Fue la segunda parte del 2018, Luis. Estuvo a un gran nivel. Ayer también Patriota ganó 3 a 1 Alianza Petrolera. No sé si usted se dio cuenta del golazo que hizo Roger Torres. Yo me imagino que muchas personas... ¿Salieron a viudas hoy? Hoy es el día del viudaje de Roger Torres. Perdieron, pero metió un... Eso sí fue un golazo de 35 metros. Una cosa de locos. Fue bien Patriota, Luis. Sí, es un buen equipo. Ya tienen dos victorias seguidas y Alianza... Ojo, Juan. Alianza tiene 19 partidos que no gana. 19 partidos. Haga la cuerda floja al señor Gutiérrez. Millonarios tenía 21 partidos. El señor Gutiérrez no ha ganado todavía con el balcón. No, dos puntos ha sacado. Dos puntos. Guau. En siete partidos. Y Alianza... A ver, no va a descender este... Por lo menos este semestre no. Pero para final de año, cuando se dé el otro descenso del fútbol colombiano, agarra de Alianza Petrolera porque te puedes ir. Y es una buena plaza. La gente en Barranca Bermedia normalmente va y es un buen estadio. Agarra a Talianza. Sanguinetti Chao de Bucaramanga. Ya comienza la peladera importante de entrenadores. Es como la rachita, ¿verdad? Fecha seis, fecha siete. Voy a preguntarle a Joel cuántos técnicos ha sacado Bucaramanga desde que ascendió. Luífer, te vas a sorprender con el número. Hace poco lo vi en un programa de televisión, no me acuerdo. Te vas a sorprender. Tiene que ser más de diez. Tienen una política, Luífer, que contratan y le dan los tres primeros partidos al entrenador. Y según como le vaya, lo sacan. O sigue. Pero lo pueden echar de un día para otro. Una locura. Una locura. Bucaramanga es otro equipo que como alianza, si no se pone las pilas, va a terminar perdiendo el descenso. Están ya casi clasificados, no. Ya están ahí, ya uno puede saber cuáles son los equipos que están apuntando hacia el descenso. O sea, este semestre seguro se va a Chicó, porque Chicó es la mata del desastre. Pero Chicó apuesta a eso, Chicó apuesta a ascender un año y se va al otro. A Pimentel le importa poco. Pero Bucaramanga no es así. Bucaramanga sin ser un grande ni nada por el estilo, pero es un equipo que normalmente está... Tradicional en Colombia. Claro. Y la hinchada de Bucaramanga es muy buena. Es una muy buena plaza, una muy buena ciudad y un muy buen estadio. Para que estés en este festival de botatécnicos todos los semestres... Festival de botatécnicos. Tienes tres. O sea, mínimo por semestre tiene tres. Eso es inconcebible. Estaba sonando Luis Fernando Suárez, pero yo no veo a Suárez con... No, 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 no. Suárez es muy serio para llegar a ese banco. No, no, no. Ojalá y ojalá que no. Aparte que, imagínese si le dan nada más tres partidos a Luis Fernando Suárez. Una locura. Una locura. Lamentablemente, Bucaramanga es el equipo que también se aprovecha de los técnicos necesitados. De aquellos que de verdad viven del día a día. Cierto. No vamos a decir nombres, pero hay técnicos que de verdad viven así. En ese listado que le vamos a pedir a Joel, vas a ver. Y eso que dices es muy cierto. Técnicos necesitados. Ha pasado. Claro. Es que tienen como el know-how o por lo menos el manejo de cómo dirigir los equipos. del fútbol colombiano. Ya tú sabes que el Bucaramanga hace eso. El Cúcuta, pues, hasta que lo desaparecieron. Lo que genera el Boyacá Chicó con Pimentel. El señor de Alianza Petrolera que es una persona seria que viene manejando, pero no han podido encontrar la victoria en la parte deportiva. Patriotas, trabajo serio ahí también. Sí, pero él se maneja bien. Equidad siempre serio. Equidad sabe lo que quiere. Juan, tú conoces la sede de trabajo de la equidad. Impresionante. Es una locura. Lo único que no me parece de la equidad es que la equidad no juega como jugó alguna vez su entrenador. Porque es que, si tú me dices, Alexis García, era crack de verdad. Lo que pasa es que estaba el pibe y... Filtro, fue una época complicada para hacer 10. Pero Alexis, cero se parece a lo que fue a la equidad. Pero es la misma necesidad, Luífero. No sé si te has dado cuenta. Cuando estuvo en el pasto, también le pasa. Cuando llega un reto importante, caso Junior o caso Independiente Santa Fe, cuando tiene una exigencia nacional también, ahí es cuando el señor Alexis García la presión le gana. A Junior trajo... ¿Qué puede ser positivo de Alexis García cuando vino? Que trajo y recuperó a... trajo a Cardona y lo terminó de recuperar el zurdo. Pero con Diego Álvarez y Jonathan Álvarez en la creación, no iba el Junior a ningún lado. Y también trajo a Tolosa. Él fue el que trajo a Tolosa, Junior. Él trajo a Tolosa. Él trajo a Tolosa. Sí, señor. Sí, claro. Me acuerdo en la presentación. No sé si estaba Michael Ortega. No me acuerdo. O él llegó ese mes después. No me acuerdo. Estuvo por esa época también. Pero el de las intenciones me parece que había sido Alexis García, que siempre quiso traerlo. Y Alexis vino por un fachar que dijo que iba a ser el técnico por mucho tiempo. Vino por tres años. Y no duró ni siete partidos, ni ocho. 172 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Dale compartir a esta transmisión. Ya estamos de vuelta. Esperemos que ya se sientan cómodos con este nuevo audio que tenemos a través de redes sociales. Tenemos que entender que estamos comenzando. Nosotros queremos dejar todo óptimo. Estamos teniendo una colaboración impecable por parte de la Universidad Autónoma del Caribe. La gente es feliz. Le encanta ver la cabina de transmisión, Luífer. Es la mejor cabina que tiene Barranquilla. Yo sí creo. Sé que las conozco todas. Yo sí creo. Yo sí creo. Espaciosa, buenos asientos, buena mesa, buen internet. Tremenda. Aquí le dice el señor Brando González. Sí, Alexis García trajo a Michael Ortega. Bueno, imagínese. Todos teníamos una esperanza de Michael Ortega. Sí, yo también le digo. Cuando vino a Michael Ortega yo me ilusioné. Yo dije, epa, tenemos diez por dos, tres años. Hasta los últimos seis meses de Michael dije, uy, ya está jugando un poquito mejor. Sí, sí. Todos teníamos esa ilusión de que el Michael en algún momento iba a explotar, pero bueno, lamentablemente no pasó. Ya no pasó. Oye, y por cierto, no tiene equipo. No tiene equipo. Pero tampoco está en el de los jugadores sin contrato. Gracias a Dios. Oye, pero hay unos muchachos, por ejemplo, que hay en Balanta que, o sea, a mí no me gusta mucho, pero... Hay varios a Europa ahí. Sí, exacto. Uy, Brian Perea. Uy, caramba. Joao Rodríguez al Chelsea. Joao Rodríguez. El jugador de la Autónoma. Sí, señor. Oiga, Joao... Hombre, Joao quedó bebiendo bastante. Vamos a seguir con lo que pasó ayer. Primera Liga, Tondela 2, Marítimo 1, los Celtics en la NBA vencieron 112-99 a los Denver Knights. También tuvimos la victoria de los Pelicans, 144-113 sobre los Grizzlies. Los Toronto Raptors derrotaron 124-113 a los Milwaukee Bucks. Los Ángeles Lakers superaron 112-104 a los Timberwolves. Thunder 104, Trailblazer 115, mientras que los Brooklyn Nets, en un partido bastante apretado, superaron 128-124 a los Phoenix Suns. Programación deportiva del día de hoy. Liga Colombiana de Fútbol, precisamente, el Bucaramanga recibirá otro equipo que está en crisis, Pereira, 2 de la tarde. Rionegro Águilas frente a Envigado, 4 de la tarde. Clásico antioqueño, pero bueno, el B o el C, no sé cómo lo quiera llamar. Yo prefiero ver Champions Hoy. Yo me llego a ver un partido de esos y... Yo creo que el que hay que ver es el de las 8. El resto, porque Medellín, Chico, tampoco es que sea muy atractivo a las 6 y 5 de la tarde. Junior Deportivo Cali, 8 y 10 de la noche. La Champions League tendremos el Porto de Luis Díaz y Mateus Uribe, recibiendo la Juventus de Cristiano Ronaldo y sin Juan Guillermo Cuadrado, 3 de la tarde. Al igual que Sevilla, Borussia Dortmund. Oiga, ese partido, Sevilla, Borussia Dortmund va a estar muy bueno. Más adelante vamos a hablar de... Sevilla, Borussia Dortmund. Partidazo. Sí, ahí hay calidad. Sí. Ahí hay equipo organizadito como el Dortmund por los costados, Sevilla, Papu Gómez, calidosos. Ese partido bastante interesante. Creo que es mejor que el de Envigado, ¿verdad? Ah, pero por favor. Por favor. Pero usted se puede ver la repetición de Envigado y se ve en vivo el partido de estos. ¿O me cuenta? Exactamente. La Liga de España tendremos Levanta Atlético de Madrid, partido que debe. El conjunto colchonero a la 1 de la tarde. La Premier League tendremos Borley frente al Fulham, 1 de la tarde. Oiga, también Everton Manchester City, 3 y 4. Tenemos muchos partidos en ese horario de las 3 de la tarde. Oye, hay que hacer zapping, señor. 3 y 15, sí, señor. Primera Liga, Victoria Guimarães, Farense, 4 y 45. Copa Argentina, Vélez contra Camioneros de Buenos Aires, 7 y 10 de la noche. Brasilegrado, Santos, Corinthians. 5 de la tarde, estos clásicos, 5 de la tarde. Curitiba, Palmeiras, 5 y 30. Liga MX, Tigres, Cruz Azul. A las 10 de la noche, en la Primera División de Chile, como decíamos, el partido de promoción, Colo Colo frente a la U de Conce, 4 de la tarde. Oiga, Colo Colo, termino aquí. De una manera u otra, por un error de Matías Fernández. Yo vi, yo vi la nota que hizo para la deporte, señor. No tuvo compasión con Matías Fernández. Pero es que, bueno, fue lo que pasó. ¿Me puedes repetir el título? Un error de Matías Fernández condenó a Colo Colo a la promoción. O sea, no fue la temporada, fue el error de Matías Fernández. No, pero Lidala, fue el error de Matías Fernández porque Colo Colo con la victoria se estaba salvando. Matías Fernández pierde el balón en dos ocasiones y termina, un compañero que usando un penal, que le termina dando el empate a O'Higgins 1 a 1 y envía este partido a Colo Colo de la promoción que te digo, llega a perder Colo Colo y no quiero imaginar lo que se va a convertir Santiago. Matías Fernández debió haberse retirado del fútbol hace dos años y medio. Hace dos años y medio debió haberse retirado del fútbol. Pero no lo hizo. No lo hizo. Aquí salió campeón con Junior. Campeón de liga y de superliga. Sin patear un penal tampoco, no entró ni ese partido. Ni siquiera patear los penales entró. Qué lástima. Qué lástima, lástima por el Matías. Por lo menos es buena persona. El NBA, también tendremos los partidos entre los Hornets frente a los Bulls, 7 de la noche. Magic Knicks, 7 de la noche. Los Celtics, enfrentando a los Hawks, 7 y 30. 76 Rockets, 7 y 30. Cavaliers, Spurs, 8 de la noche. Timberwolves, Pacers, 8 de la noche. Wizards, Nuggets, también a las 8. Mavericks, Pistons, 9 de la noche. Grizzlies, Thunder, también a las 9. Pelicans, Trailblazers, 9 de la noche. Warriors, Heat, a las 10. Y los Clippers, enfrentando a los Jazz a partir de las 11 de la noche. Muy bien, señor. Muchas gracias. Pasemos enseguida a las efemérides de hoy, 17 de febrero. Se lo voy a decir desde ahora. Cumple el mejor de todos. El de toda la historia. El mejor atleta que estos ojos vieron. Y no pienso discutirlo con nadie. Tengo 23 razones para justificarlo. A ver. Estos son los hechos que marcaron la historia del deporte. Un día como hoy. En 1929, Real Madrid y Barcelona se enfrentan por primera vez en la historia de La Liga con victoria 2-1 a favor del equipo merengue como visitante. El madrileño Jaime Lascano anotó el primer gol en la historia del Clásico. Un día como hoy. Pero en 1963 nace Michael Jordan el basquetbolista más importante de la historia. Ganó la NBA en 6 ocasiones con los Chicago Bulls siendo el MVP de todas las finales. También fue 5 veces el más valioso de la liga asistiendo también a 14 Juegos de Estrellas y obteniendo 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Un día como hoy. Pero en 1982 nace el delantero brasileño Adriano quien jugó en Inter, Roma, Flamengo entre otros equipos. Con el equipo de Milán consiguió 8 títulos y con la selección de su país fue campeón de la Copa América de 2004 y de la Confederaciones en el año 2005. Un día como hoy. Pero en 2008 debuta como profesional el delantero argentino Germán Ezequiel ganó en la caída 1-0 de Lanús ante Huracán por la tercera fecha de la liga en Argentina. Y para terminar un día como hoy. Pero en 2017 empieza el primer campeonato de fútbol profesional femenino en Colombia cuyo primer partido tuvo al Cúcuta derrotando 2-1 al Deportivo Pasto en condición de visitante. Han pasado ya las efemérides deportivas presentadas a ustedes por Habla Deportes. 10 y 20 de la mañana en Habla Deportes Radio. Señor, yo le cuento. O sea, es el mejor deportista de todos. Michael Jordan. El que cambió el baloncesto. Usted me dice que es el mejor basquetbolista. Yo le digo, bueno, sí, está bien. Es válida tu opinión y creo que la mayoría, el 90% del mundo va a estar de acuerdo contigo. Pero no sé, el mejor racete del mundo ya es una competencia bastante grande. Para mí, por ejemplo, Mohamed Ali es más importante en la historia del deporte que Michael Jordan. Y si me dices, hombre, Roger Federer también. Roger Federer. Pero lo puede dejar con Michael Jordan ahí. Sí, pongamos los tres. Pongamos los tres allá sin... Uno, dos, tres, no. Los tres ahí juntos en el primer puesto. Ojo, me estoy volando una cantidad porque podemos meter a Usain Bolt, a Jesse Owens. Podemos meter a Michael Fels. Imagínese, el más ganador de medallas olímpicas en la historia del deporte como tal. Ni siquiera de la atación, sino del deporte como tal. Pelé, si usted quiere meterlo como futbolista o Maradona o Messi o Cristiano. Es decir, hay muchos deportistas que merecen estar en ese lugar, en ese sitial de los más importantes de la historia. Michael Schumacher. Ahora, Lewis Hamilton también hay que meterlo. Ayrton Senna. Yo te pregunto, ¿cambió para bien el baloncesto con Michael Jordan? Por supuesto. Le trajo... Fue el primero, por ejemplo, en innovar una marca propia de un deportista con Ayrton Jordan, por ejemplo. Te voy a decir algo. Ayrton ha hecho las mejores camisetas de fútbol que yo he visto en mi vida. Las del Paris Saint Germain todas son una joya, menos la última que parece una camisa descolorida. Pero el resto son todas una belleza de diseño. Después de ahí, vinieron las marcas personales de Ronaldo, de Tevez, de Ronaldinho, de Federer, de Nadal. Lo cambió todo. Lo cambió todo en un mundo que ni siquiera existían las redes sociales. La primera, el primer comercial de Michael Jordan, que es el de los Air Force One blancos, eso fue un hit. Fue un hit. Y luego ya con el salto y todo lo que generó, cómo agarró un equipo y se dedicó a ganar porque su meta era siempre ganar. Es eso como cuando siempre hemos hablado de los deportistas, no es que tienen el ego totalmente en el cielo, pero es que tienen que tenerlo en el cielo, Luífer. ¿Por qué? Porque es que eso le da la seguridad para competir. Dicen que el mejor partido que se dudó Michael Jordan en su vida no fue grabado y lo grabaron con una minicámara, que fue el entrenamiento en Barcelona 1992 que agarraron cada equipo. El Dream Team. El Dream Team, por supuesto, pero el equipo de Magic Johnson con los que venían ya de la época y el equipo de Michael Jordan con los nuevos muchachos. Hablando de Stockton, Malone, Jordan, Pippen, Patrick Ewing, David Robinson. una banda importante. Y los rivales que eran de Maté Magic y tenían a Larry Bird, tenían a Chris Mullin, o sea, era un equipo, o sea, Estados Unidos es el mejor Dream Team, es el de verdad. Le voy a decir el equipo de Jordan, Charles Barkley, Chris Mullin, Patrick Ewing y Scottie Pippen. Y le voy a decir el de Magic Johnson, David Robinson, Carl Malone, Jock Stone, Stockton y Clyde the Glide Drexler. Estaba en el banco lesionado Larry Bird, que dice que menos mal estaba lesionado porque disfrutó ese partido mejor que todos. Claro, no, es que imagínese ver esa magia de tanto basquetbolista monstruo. Es que la verdad, Juan, yo no sé si de pronto nosotros tenemos una buena época de basquetbolistas. En este momento hay grandes jugadores, pero eso del 90, a ver, era una locura. Es decir, si te metes incluso hasta los propios Magic, que la gente de pronto no recuerda, pero tenían a Shaquille O'Neal, tenían a Penny Hardaway. Y a Orris Grant. A Orris Grant también. De los Bulls. Exactamente. Lo sacaron de los Bulls. Esos Bulls, los Pistons de Isaiah Thomas. Es una locura. Isaiah Thomas, Dennis Rodman. ¿Quién más estaba ahí en esos Pistons? Que tenían fama de equipo guayero. No, fama no. Era un equipo asesino. Era el equipo de garrote en la NBA. Ellos tenían un pivote, ahora mismo no me acuerdo el nombre, era uno blanco. Ese es el rey del basquetbol agresivo, del golpeo al rival, de voy y maltrata a todo el mundo. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, voy a buscarlo. Pero fue una época hermosa de la NBA y que bueno, se universalizó o se volvió, se mundializó, mejor dicho. Gracias a Jordan. Otro de los que cumplieron años, Adriano. Adriano que estaba llamado a hacer el reemplazo de Ronaldo, pero ojo, yo creo que el reemplazo de Ronaldo marcó ayer tres goles en el Camp Nou. Literal. Lo veo ahí. Lo veo ahí, ese muchacho. Pero lo de Adriano, por un momento ilusionó, ¿verdad? Porque era Rivaldo, Ronaldinho, Adriano, Ronaldo. 2004-2005, antes de ese mundial de Alemania. Pero igual jugó en Alemania con Ronaldo, ¿verdad? Estuvo en ese mundial. Juega un buen partido contra Túnez, ¿fue? Es que mire, la Copa América del 2004, que Brasil le gana a Argentina, ¿se acuerdan? Que es de las mejores finales que hemos tenido últimamente de Copa América. Adriano entra, hace el gol y envía la definición a los penales. Claro. Un Adriano que era un todopoderoso. Yo me acuerdo que cuando uno jugaba los videojuegos de fútbol, Adriano era... O sea, tú rematabas a Adriano donde se iba a ir a gol. Y después Copa Confederaciones fue figura y llega el mundial y empieza un declive. Él lo marcó mucho en la muerte del papá. Y la noche. Exactamente. Nunca pudo superar esas dos cosas. Lamentablemente, su carrera se vino muy cuesta abajo. Llegó al Flamengo, fue a la Roma y terminó en Miami. United Football Club, que es la cuarta división del fútbol de Estados Unidos. No está tan mal como uno pensaría. Se me mete de vez en cuando en la favela y todo, pero yo lo veo bien. Sí, si no estaría tan mal. Además que seguramente él consigue trabajo en cualquier equipo. Lo consigue. De lo que sea. Sí, sí, señor. Adelante, por favor. Señor, vamos a hablar de la Champions. Hablemos de la Champions. Por favor. Yo sé que usted tiene... 4 a 1, señor. Cobre, adelante. No, no, no. No es cobrar. A mí sí me parece que el que disfruta el fútbol ayer no espabiló en ningún momento de ese partido. Hablar de de Kylian Mbappé te tiene que llevar a hablar de Lionel Messi. Y lo que vimos ayer, Familia Habla Deportes, fue el pasado, la salida y el presente consolidándose. ayer, ayer Mbappé se consolidó como gran figura del fútbol mundial. Había ganado el mundial de fútbol, por supuesto, en Rusia. Hizo un mundial impresionante. Pero lo que hizo ayer fue confirmar que el fútbol ya dejó de ser de individualidades o por lo menos no hay que mirarlo como individualidad. Porque ni el mejor Messi hace cuatro años o hace cinco o hace seis o hace siete se echaba el equipo al hombro. Y ayer no me esperaba que Messi se echaba el equipo al hombro. Porque es que no tiene con quién respaldarse. Y lo miro a la vereda al frente y uno dice no está Di María, no está Neymar, pero hay un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol que hoy el jugador número diez que tenía como paredes es un doble cinco que ayuda a armar. El nueve que tenía Caso Cavani era muy nueve. Ahora está Icardi juega más al fútbol. Lo relacioné o me acordó mucho a la función táctica que hace Giroud en la selección de Francia. Y lo de Berratti ayer como se comió la gancha impresionante. Ni hablar los centrales y lo que puede generar del otro lado Luis Fernervios. Apenas que comenzó el partido tuviste esa jugada de Ter Seguin nervios totales. Estos no quieren jugar acá. Después vimos un penal que al principio no parecía penal pero luego ya vemos cómo le toca la pierna a De Jong Berratti creo que es. Curzagua. Curzagua. Pero lo que vimos ayer es un equipo de fútbol con un entrenador que sabe jugarle al Barcelona que quiere ganarle siempre al Barcelona y que no tuvo ni a Neymar ni a Di María y ayer nadie se acordó de ellos. De pronto Neymar porque mandó un tuit y luego lo borró. Pero lo de Mbappé me atrevo a decir Mbappé está encaminado a ser el próximo Ronaldo o por lo menos eso que le puede generar un delantero que marca la diferencia porque juega bien al fútbol y el goleador. Yo tengo un audio no sé si lo puedo pasar aquí directo. Maradona año 2017 año 2017 en una entrevista con un español esa entrevista él está hablando al español voy a usarlo acá tranquilo le está diciendo al español lo importante que debe ser Mbappé y la recomendación que le entrega Florentino Pérez miren lo que dijo el Diego aquí se los voy a mostrar enseguida a ver Mbappé que para mí es la revelación del ser ¿te parece el nuevo el que puede el que puede el que puede superar a muchos de Madrid no puedo fichar ¿y por qué no lo fichan? pero ¿qué le digo Florentino? ¡Finché Mbappé! ¿se lo dijiste? ¡Pero se lo dije! ¡Dónde! cuando cuando nos vimos en la FIFA en la FIFA ¿sí? ¡Finché Mbappé! me dijo me dijo pero sabes que tengo a Ronaldo que tengo este ahora entra ¡Finché Mbappé! ¿por qué tenía Hurtado? es a Bale pero ¿y dónde metemos a Bale? ¿eh? y Bale es que entonces no pueden jugar todos bueno pero escúchame que lo venden a Bale que lo venden a Bale que lo venden a Bale si Bale 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 no espera regalado tampoco no regalado regalada medio prometido me va a regalar medio prometido 2017 igual uno podría decir que Mbappé se enganchaba y le iba bien en el fútbol no sé si era en el Mónaco en el 2017 en el Mónaco Mónaco de Falcao 2018 ya ganó el Mundial sí hoy llevaba ya como dos años en el París no, llevaba un año pero la decisión de haber fichado a Mbappé y mandar a Bale a otro equipo hubiese sido mucho mejor para el Madrid ahora le va a costar una plata importante que el PSG suelte a Mbappé ¿verdad? para que lo contrate el Madrid aparte que usted cree que el dueño del París Saint Germain te va a cambiar a Mbappé por Messi hoy ya después con lo que vimos ayer nunca tienen que ser dos negocios totalmente distintos nunca en la vida mire mientras vaya preparando los taticos de Joel que nos pasó por el grupo mi querido Juan voy dándole mi opinión al respecto del partido de ayer mire realmente Barcelona demostró que está a un nivel muy por debajo de la élite europea es decir hoy él no puede competir Barcelona me refiero ni contra el París ni contra el propio Real Madrid ni contra el Manchester City ni contra el Liverpool ni contra el Bayern Múnich porque le va a pasar lo que pasó ayer un equipo totalmente inseguro un equipo que a ver yo te digo algo tú sabes que tú te sabes menos que el París Saint-Germain porque tú eres menos que el París Saint-Germain eso no es una mentira pero tú crees que tú no puedes hacer un planteamiento siendo Barcelona para por lo menos empatar en casa aguantar 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 esa era la impotencia de Piqué Juan vino el primer gol y Barcelona se destruyó absolutamente mentalmente Barcelona se fue se fue y París Saint-Germain estaba en un día donde todo te iba a salir bien donde Pochettino planteó el partido que era y donde tenías un Mbappé mire Mbappé ayer le dijo a Messi dame esa corona si es que la tienes dame la corona y esto es mío el fútbol es mío y sinceramente con el nivel que le vi a Mbappé ayer también presentó su candidatura al Balón de Oro es decir si nada se mete en su camino y con nada me refiero a Cristiano Ronaldo ayer Mbappé dijo muchachos el Balón de Oro 2020-2021 va a ser para mí ojalá siga así porque realmente el Mbappé fue espectacular y yo creo que todos estamos felices de haber visto un despliegue futbolístico como el que vimos ayer es que ayer lo hablamos y se lo escuché a muchas personas hace mucho tiempo yo no veía un partido de Champions que un jugador era tan determinante en el partido mire yo creo que hay que remitirse de pronto a los partidos de Cristiano con el Real Madrid hace tres años que ojo era determinante por los goles que hacía porque de pronto en el resto del partido no se veía pero te marcaba tres goles y te liquidaba la serie ya va a echarle vainas a Cristiano otra vez increíble no vale nunca pobre Cristiano hacía los goles pero no así como que estaba jugando pero como que le estoy haciendo cosas es decir Cristiano es un goleador Cristiano no es un armador de juego me explico si claro entonces a eso me voy es lo más reciente que de pronto podemos nosotros comparar pero por ejemplo el Bayern que salió campeón el año pasado no tiene un jugador que fuese así pero más equipo claro de Anabri Lewandowski te hacía los goles y era el que figuraba pero no era que tenías a Anabri rajándose a cinco una tremenda corrida y marcando tres goles en el Camp Nou eso no pasaba ayer fue la definición de trabajo en equipo oye aquí me están cobrando no oye el nombre de quién de Berratti mire ojo yo todavía no cambié mi posición por Berratti yo esperaba mucho más de Berratti o sea yo esperaba de Berratti el nuevo Pirlo y por ahora no la amarro un guay a Pirlo pero ayer tuvo un partidazo y ese pase que le metió en Mbappé por Dios que calidad 10 derrotas del Barcelona en fase de eliminación directa Champions League por tres o más goles Junior atento 1993-94 4 a 0 perdió contra el Milan en la final el Milan de Capello 99-2004-1 con el Valencia 2012-2013 4 a 0 con Bayern Munich 2012-2013 3 a 0 con Bayern Munich en esa serie se comió en serie sí señor 2016-2017 4 a 0 PSG 2016-2017 3 a 0 Juventus 2017-2018 3 a 0 la Roma 2018-2019 4 a 0 el Liverpool 2019-2020 8 a 2 el Bayern Munich y 4 a 1 2020-2021 el PSG usted cree que íbamos a ver a Messi ayer levantarse el equipo cuando no lo pudo hacer con el Bayern con el Liverpool con la Roma con la Juventus con el PSG papelón tras papelón tras papelón estoy aburrido de verle la cara a Messi así al final del partido no soporto más ver a un gran jugador con ese aburrimiento y me atrevo a decir empave como el que tenía ayer el señor Lionel Messi por el bien del fútbol muchacho sal de ahí encuentra un equipo vuelve a sonreír que se te fue la sonrisa y todos la hemos perdido viéndote por favor no tienes nada que hacer en ese Barcelona creo que ha sido el peor momento de cualquier crack en cualquier momento en la historia del Barcelona porque cuando Ronaldinho tocó fondo había alguien que lo reemplazara o Ronaldinho reemplazó a alguien también pero esto de Messi es el hueco al final al final que tú pisas y tienes es una caldera y no puedes no puedes permitir que el mejor jugador del mundo en mucho tiempo hacia hoy porque creo que hoy es Mbappé y eso no tenemos por qué discutirlo con nadie no tiene por qué estar pasando esos momentos el FIFA es una tristeza ver a Messi así el Barcelona es competitivo no es competitivo para nada oiga usted sabe que Mbappé ayer logró algo que había hecho por primera vez en la historia de la Champions Faustino el Tino Esprilla claro señor es el ayer Mbappé se convirtió en el tercer futbolista de marcarle un triplete al Barcelona en la Champions el primero fue el Tino en el año 97 que el partido famoso cuando Newcastle ganó al Barcelona y el otro que lo hizo fue Andriy Shechenko también en el 97 cuando Shechenko jugaba en el Dinamo de Kiev que también hizo una buena Champions League ese año Barcelona números catastróficos sinceramente y el último que había anotado tripleta por liga que fue cuando le quitó el pichichi a Samuel Eto'o fue Diego Forlán con el Villarreal le mandó un saludo en la última fecha le mandó un saludo a Mbappé que lindo hacer tres goles en esa plaza la foto era con Marco Sena si no estoy mal y Mbappé y Mbappé con foto de Maradona en su perfil de Twitter no me he dado cuenta puedes imaginar el video o el sonido que pasamos ayer y ni hablar la calentura del señor Piqué con Antoine Griezmann lo que pasa es que Junior cierto ese audio no lo puedo pasar el de Piqué con Griezmann una insultada tremenda y es un insulto que uno ve en todos los partidos de fútbol es normal lo que pasa es que se puede lo que pasa es que como hay micrófonos y no hay hinchada pues lo escuchamos pleno pero fue un llamado de atención del defensor central a la mayoría de sus jugadores y es que mire super bien te lo han visto al patrón Bermúdez gritar por Dios yo me quedo con una frase estamos corriendo como locos dijo Piqué y eso te demuestra estamos sufriendo y eso te demuestra mi querido Juan que este equipo perdió el ADN bueno vamos con audios que dijo Ronald Koeman yo no sé cuál era la sonrisa o por lo menos la risa que tenía después de haberse comido cuatro goles pero bastante desubicado el señor con esas caras largas y esas carcajadas que sueltó Koeman no sé qué dijo el técnico del Barcelona la diferencia de la segunda parte pero he dicho varias veces que que nos faltan cosas al alto nivel que que se pide en un Champions League y esto no quiere decir que no estamos en un buen camino pero hay que ser realista hay que ser realista porque el equipo es estamos cambiando cosas tenemos un equipo en varias posiciones muy joven además con gente importante que no tenemos y no hemos podido frenar a ellos en la segunda parte hay que aceptarlo hay que analizar y hay que mejorar cosas paraguas del tamaño de la Universidad Autónoma del Caribe el señor Ronald Koeman si esa es la excusa no salva a nadie y esa es la excusa o no hubiese tomado el cargo por eso o si ahora si no está conforme con la nómina no lo hubiese tomado ya o no llamaba a Suárez y le decía no te necesito me parece una con todo el respeto una total estupidez lo que dijo Ronald Koeman en rueda de prensa y es lo que te vengo diciendo él no es técnico para el Barcelona yo si creo que es técnico para el Barcelona no tiene jugadores y no tiene plata para contratar pero para perder 4-1 en casa si te digas de París bueno puede pasar de visitante pero de local para mí estos muchachos que estaban ayer en el Barcelona yo le dije le faltaba un añito más allá abajo lo que pasa es que la necesidad lo llevó a meterse con esa tromba del París Saint Germain Luífer pero esto tiene que servirles también a Ricky Puch a todos esos muchachos pero es que tú veías que entraba el uno entraba el otro no encontraba nada pero es que a ver fijémonos en algo Ter Stegen no fue el Ter Stegen en de siempre estaba inseguro no desde el minuto 5 estaba nervioso Ter Stegen a diferencia de Navas que Navas te demostró que 3 champions por algo hubo un rebalón ahí que casi se hace un gol en contra bueno también gol en contra no casi le regala el gol a Griezmann Serginho pésimo partido Lenglet mira como marcó Lenglet a Mbappé parece oda de un futbolista del balompié colombiano Piqué Piqué no estaba para jugar no tenía lesionado Piqué no estaba para jugar se veía que no estaba para jugar no sé si el entrenador pensó que la experiencia de Piqué iba a servir para algo la experiencia corriéndolo si no estaba Piqué ayer ¿quién gritaba en ese momento? la pudo ser peor yo no creo que nadie de la alineación titular se atrevía a gritar así para lo único que fíjense mira la alineación a Messi nunca he visto eso en la cancha no 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 mire para ese partido de Piqué solamente sirvió para la foto que quedó de intentar de corriendo a Mbappé para ese sticker quedó sí sí claro Jordi Alba poco nada Busquets nada Frenkie de Jong el penal y nada más y así podemos reposar todo el equipo nada de nada uno que está muy feliz es el entrenador Mauricio Pochettino nada más había ganado una sola vez en el Camp Nou cuando era entrenador del español ayer Mbappé le dijo algo ¿verdad? sale ahí sí señor le dijo algo y qué manera cómo lo cumplió ¿qué dijo el técnico argentino? la confianza siempre tiene que ser absoluta y es la confianza que creo que transmitimos y nos transmiten los jugadores siempre pensamos que siempre va a venir la mejor versión de cada uno de los futbolistas en este caso Kilian se sentía tranquilo antes del partido en el entrenamiento de ayer y me preguntó dice ¿cuántas veces ganaste en el Camp Nou? le dije una y con el español y me dice bueno mañana ganarás la segunda y ahora cuando termina cuando nos vemos en el campo me dice te dije hemos ganado la segunda has ganado la segunda vez 10 y 42 de la mañana en Habla Deportes Radio y bueno linda historia y Mbappé te lo dije aquí te dice tres goles profe mire eso es lo que tú decías ahorita a veces el futbolista tiene que tener esa confianza en sí mismo y Mbappé la demostró no solo con palabras sino con hechos porque mire si no hubiese hecho tres goles igual estuvíamos diciendo qué partidazo jugó Mbappé y qué partidazo jugó Mbappé se comió al Barcelona impresionante se lo comió una locura señor hoy hay otros bueno Liverpool ganó 2-0 a Leipzig no vamos a hablar mucho por favor adelante realmente dos errores de Leipzig le permitieron al Liverpool ganar y cortar esa mala racha ahora viene un partido contra Everton de James Rodríguez y otras cosas en el fin de semana para que usted esté pendiente y le haga fuerza al equipo de Mina y de James Liverpool Everton fin de semana señor y City Everton hoy y City Everton hoy le tocó bastante complicadita a Ancelotti que por cierto en la rueda de prensa prácticamente dijo bueno hoy se puede perder ya se sabe que contra el City poco puede hacer porque Tino es de esos casos que uno dice bueno dale está bien llegó el entrenador tienen que darle tiempo y de una ganan y de una pegan el golpe en la mesa ahí rompe todo lo que venimos diciendo siempre que se tiene que instalar que la ciudad que el ambiente que los jugadores llegó si había jugado en el Paris Saint Germain quizás eso sirve también igual creo que son casos de casos es decir el de él fue afortunado o sea afortunado no ha dado en un sitio donde puede jugar bien y los jugadores le han creído porque de minuto uno primer partido Neymar hace gol y lo abraza ya de ahí mira como van las cosas y mensaje para Tuchel ¿verdad? no Tuchel hoy no tiene que estar tan preocupado porque en el Chichel le está yendo bien ese abrazo fue directo a Tuchel sí sí fue un mensaje no te diré entre líneas bastante directo pero hoy hay partidazo 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 de partidazos y no me refiero al Sevilla-Buruso-Burmo que también es otro partidazo esto es un partido hoy que me imagino que usted está diciendo el del Porto con la Juventus por supuesto en el estadio de Bragao hoy es un partido para que Luis Díaz Luis Díaz se jala un partidazo y cueste 5 palos más digo 5 millones de euros más así como cuando jugó contra el City que ya ahí subió hoy es otro enfrentarse a Cristiano romperla y cueste 5 palos más digo cuando dicen 5 5 millones de euros más así que hoy hoy el Junior de Barranquilla tiene puestas a camiseta del Porto pero no sabes cuánto ¿por qué? porque Junior todavía tiene el 20% de Luis Díaz yo también la tengo puesta yo también la tengo puesta entonces hoy es un juego importante de esos que marcan también para Luchito y hubiese sido chévere también que hubiésemos tenido ese vuelo de colombianos con Cuadrado enfrentando a Luis Díaz sin embargo Cuadrado ya sabemos que tiene por lo menos 10 días de baja y no va a poder ser de la partida el día de hoy para enfrentar el Porto no obstante mire estos son partidos y noches especiales porque si uno de pronto hace la comparación de nóminas a ver la Juventus le da un baile al Porto en cuanto a nombres pero esto es fútbol y yo creo que el Porto tiene madera por lo menos para hacerlo de local fuerte y poder conseguir una victoria y tú lo has dicho hoy es un día donde nuestro querido Guajiro Luis Fernando Díaz Marulanda Dios quiera ojalá se dé un partidazo y demuestre su calidad porque Juan para mí Díaz es el llamado a marcar una época en Colombia en el fútbol sí señor de acuerdo que lo cumpla hoy me parece hoy es un buen día para hacerlo queremos audio Mateo Zuribe habló Mateo Zuribe otro comienzo que va a estar disponible y que seguramente va a ser de la partida vamos a escuchar que dijo el buen mediocampista de la selección Colombia que juega en el Porto respetando las bases que venimos trabajando creo que el míster y su cuerpo técnico siempre estudian muy bien al rival nos dan esas herramientas para enfrentar cada juego ahora vamos a enfrentar un gran rival un equipo que tiene jugadores de mucha experiencia que tienen jugadores que van a que han disputado esta Champions en estas instancias demasiadas veces entonces que por ahí pueden tener un poco más de experiencia en estas competiciones pero nosotros tenemos jugadores con mucha calidad con mucha jerarquía y venimos a dar un golpe de autoridad y a salir con mucha humildad pero con mucha ambición al campo va a ser muy importante creo que en esta en esta instancia de Champions donde donde te enfrentas a rivales de esta categoría hay que estar muy bien organizados en el campo de juego defensivamente estar muy bien parados porque sabemos la calidad de los jugadores que vamos a enfrentar que cualquier descuido cualquier desconcentración o error de nuestra parte nos pueden marcar son muy contundentes entonces creo que es un yogo donde tenemos que estar 90, 95 minutos totalmente concentrados en cuanto a lo que venimos trabajando 10 y 47 de la mañana en Habla Deportes Radio 94.1 FM de Unia Autónoma Estéreo un yogo Mateus a Portuñol Mateus Uribe todo español menos el yogo sí señor pero dijo algo importante quieren dar un golpe de opinión un golpe sobre la mesa y vaya golpe de opinión lo sería si gana el Porto hoy es un buen día sí señor esperemos por los dos colombianos un dato curioso Porto tiene dos Champions en su historia claro las mismas de la Juventus dato no menor más bien para que lo tengan en cuenta es decir no estoy diciendo que Porto sea igual de grande que la Juventus no ni más faltaba pero ojo Europa es Europa y a veces estos equipos dan esos batacazos 202 personas conectadas ahora en Facebook Live estamos muy felices con ustedes vamos enseguida con un informe de boxeo de nuestro compañero Uber Bustamante pausa y venimos a hablar del Junior de Barranquilla las novedades y por supuesto con un invitado muy especial el pasado fin de semana el argentino Brian Castaño se convirtió en campeón mundial de los Super Welter tras derrotar en una sólida decisión unánime al brasileño Patrick Deixeira superadas las emociones del combate el boxeo como es apodado Castaño confesó que ahora sus planes están en unificar los campeonatos contra Jelmer Carlo también campeón de esta división en otras noticias ya se palpita la previa de lo que será la primera gran pelea de este 2021 en ella se enfrentarán los mexicanos Miguel el Alacrán Verschelt contra Oscar Valdés por el título mundial super pluma del consejo mundial de boxeo en esta división el cual le pertenece a Verschelt en este combate el Alacrán expondrá por séptima ocasión su título mundial el cual ha defendido con variedad de cualidades que lo posicionan como uno de los mejores campeones del momento Valdés quien será su rival es excampeón del peso pluma ascendió de división el año pasado luego de seis defensas exitosas y actualmente responde a un invicto de 29 combates siendo además uno de los campeones predilectos de la crítica del pugilismo por su tradicional estilo mexicano guerrero e intenso así las cosas viviremos un buen combate en la estelar de la cartelera de Top Rank para este fin de semana este fue un informe de Uber Bustamante Rebollo para Habla Deportes Radio Somos Alegría Los olores y colores de un país de una ciudad nos renovamos y avanzamos para estar cada vez más cerca de ti sí de ti de todos somos la emisora de la Universidad Autónoma del Caribe y no nos detenemos tu criterio y tu voz son importantes para nosotros porque somos tu emisora Uniautónoma FM Estéreo 94.1 desde para el Caribe colombiano y el mundo ¿Has pensado en tu futuro? ¿Quieres ser un profesional de éxito? Aprender con los mejores docentes y prepararte en las carreras con mayor acogida en el mercado laboral Estudia en la Universidad Autónoma del Caribe El momento es ahora Inscríbete totalmente gratis y obtén hasta un 30% de descuento en tu matrícula El mundo cambió pero no se detuvo Matrículate en la Universidad Autónoma del Caribe y comienza a escribir tu historia Estudia lo que siempre soñaste Somos ciencia para el progreso Universidad Autónoma del Caribe Uniautónoma es deporte Conéctese a nuestra franja deportiva desde las 10 de la mañana con Juan Salvador Bárcena y habla Deportes Radio con la más completa información del Junior el béisbol el boxeo y todos los deportes y a las 12 y 30 del día llega Canteranos alto nivel de información debate y opinión deportiva respaldada por los estudiantes de nuestra alma mater de lunes a viernes 10 de la mañana habla Deportes Radio y a las 12 y 30 del día Canteranos por Uniautónoma Estéreo 94.1 10 y 51 de la mañana en Habla Deportes Radio Luífer tenemos novedades con Ronaldo Hernández Sí señor Medias Rojas prospecto colombiano que venía desempeñándose en los Rays en los Tampa Bay Rays ha sido anunciado en un cambio de último momento a los Medias Rojas de Boston lo enviaron para jugar en el equipo de Boston donde va a tener una competencia bastante importante por ejemplo con Cristian Vázquez además de Ronaldo Hernández también enviaron los Rays a Red Sox el infielder Nick Sogar mientras que los Rays recibieron al lanzador izquierdo Jeffrey Springs y también al lanzador derecho Chris Massa Qué bueno colombiano los Medias Rojas tenemos unos Medias Rojas tenemos unos Yankees y de abajo que hoy ya comienza como tal el Spring Training se van a empezar a presentar tanto catchers como lanzadores esperamos que el Chris Mass por ejemplo lo va a hacer por parte del equipo de los padres de San Diego también José Quintana con los Angels y el señor Padrón Guerrero con los Medias Blancas de Chicago a la espera por favor de que señor Julio Terán Sí, por favor me tiene preocupado Julio Sí, ya también me preocupé Sí, señor Bueno, pasemos al Junior de Barranquilla 18 convocados novedades no está Didier Moreno Luífer no está Joan Castro y no está Mera puedo informar que los casos de Didier Moreno y Joan Castro son decisiones técnicas puedo informar que la ausencia de Germán Mera es por una lesión que sufrió con su compañero Dani Rosero ¿por qué no está Didier entre los convocados? eso me llama la atención regresan a la convocatoria Edwin Cetré Luis Cariaco González y el señor Willer Dita y ahí podemos ya comenzar a desglosar ¿me puede leer la lista de los convocados? por favor por parte del entrenador Luis Amaranto Perea Claro que sí 18 nombres Cancerveros Sebastián Villera Derechaus Defensas Willer Dita Homer Martínez Dani Rosero Marlon Piedraíta y Fabián Biafara Mediocampistas Larry Vázquez Juan David Rodríguez Fabián Ángel Frey Néstroza Luis Cariaco González Fabián Zambuesa Delanteros Miguel Ángel Borja Edwin Cetré Carmelo Tutunendo Valencia Teófilo Gutiérrez y el señor John Pajoy tú le has dicho dos ausencias a ver por lo menos llamaron la atención sobre todo la de Dier Moreno yo te pregunté ayer Juan será que Dier se lesionó pero ahora me estás comentando que es un tema una decisión del técnico uy será que le están cobrando lo mal que entra en los últimos partidos no sé si cobrar pero puede ser una decisión técnica sí sí pero un futbolista como Dier Moreno que a ver tiene espalda o sea Dier Moreno no es una participación del fútbol pasó a primer cambio y ahora primero en salir de los convocados porque como usted me lo dice y me parece bastante interesante el fútbol hoy se volvió un juego de roles Larry Vázquez quedaría como el primer cambio en contención en el medio campo en el medio campo sí es que a ver nosotros partimos de que hoy cinco cinco extremos cinco extremos por ejemplo wow es decir está bien que el fútbol de hoy es un fútbol de muchas bandas pero cinco extremos esto quiere decir que vamos más jugando por los costados más todavía más que nunca sí más que nunca pero tú me decías algo Juan y esto te lo digo te lo pregunto por el video de presentación Freddy Néstor Freddy Néstor lateral izquierdo sí señor al entrenador le gustó la opción de tener a Néstor por izquierda como lateral pierde ataque pues no sabemos Lífer porque los dos goles del partido pasado fueron proyecciones de Néstor como lateral a ver pero fue donde más Junior sufrió el ataque contrario eso costó bastante pues le costó al Junior sabiendo con la propuesta de envigado que tenía y Cali es más que envigado será que le dice a Inestrosa juégame de fuentes y él sabe perfectamente qué tiene que hacer ofensivamente Inestrosa te resuelve defensivamente no mire voy a hacer un breve paréntesis porque Junior acaba de sacar un comunicado acerca del estado de Germán Mera dice lo siguiente se informa que durante el partido frente envigado el deportista sufrió un equinze grado 1 el tobillo izquierdo más construcción ósea traumática el jugador se encuentra en rehabilitación con evolución satisfactoria inicial por favor me ayuda estrenando la información y no dice que Díder Moreno tiene lesión exactamente es una decisión técnica señor lo cual lo confirma la decisión técnica sí señor pero yo bueno no sé yo estaba a la expectativa y muy pendiente solamente una variante va a tener en la alineación titular en comparación envigado sería Mera sale Mera entradita entra Willardita oiga pero eso es algo que me parece que me van a reclamar como si yo fuera el entrenador no 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 para nada para nada pero si es una pregunta que te quiero hacer porque si tú tú eres y quítate de la cabeza que estamos hablando de Junior este es un equipo X a ver X sí señor Juan Salvador Barcelona Fútbol Club epa tú tienes Gaviotas Fútbol Club ok tú tienes tu 11 titular cierto sí señor y tú en el banco tienes tu defensor suplente que cuando ha pasado algo entró ejemplo envigado seleccionó Mera entró Mermartínez sí por qué o bajo qué concepto tú crees que un técnico no respeta ese cambio que tú haces normalmente y el jugador que tú convocas normalmente para estos partidos y metes de titular al muchacho que tiene 6-7 convocatorias donde no está o sea a mí realmente me cuesta entenderlo entiendo entiendo tu punto es es importante pero volvemos y me quiero recordar de lo de Díder Moreno Díder Moreno era el primer cambio en contención y hoy no está en la convocatoria yo creo que eso mucho no lo está analizando el entrenador sino que quería darle sus pasajes al señor Homer Martínez pero solamente dentro de 10 minutos 10 minutos no ha jugado más 10 minutos no ha jugado más y sinceramente y sencillamente te quiero decir lo siguiente hoy no me pueden decir que el nivel de Willardita es mejor que el de Homer Martínez porque tengo a Willardita 6 partidos sin verlo y el último que vi fue malo y no te sabría decir verdad no sé cómo estamos tienen que estar entrenándose bien exacto pero lo reciente que vimos fue Homer Martínez ahora pero el bífer sí adelante Willardita tiene más experiencia que Homer Martínez como zaguero eso no hay duda y vas a marcar no es envigado vas a marcar probablemente a Ángelo Rodríguez que si viene 10 años que no hace un gol pero es un delantero que te sabe jugar corpulento hay más el cuerpo servial de Homer posiblemente tienes a Marco Pérez que es un defensor un delantero rápido que también tiene experiencia no sé si de pronto Amaranto cree ¿sabes qué? prefiero poner a Dita que ya tiene experiencia como defensor que ya ha sido campeón con Junior que tiene 60 70 partidos con el equipo rojiblanco y no a Homer que solamente tiene un semestre como defensor y se va a enfrentar a dos delanteros que si bien no vienen haciendo goles son delanteros complicados es decir Marco Pérez siempre se la arregla para buscarse alguna oportunidad que se la comas es otra cosa pero siempre se las arregla para tenerla sí y me parece también que si él comienza a pensar como un defensor central él está viendo que el gol de Envigado pasó por Homer Martínez y que cualquier error o cualquier cosa que pueda pasar hoy frente al Deportivo Cali le ponen la lápida a Homer Martínez afuera y acá adentro entonces ¿quién tiene más espalda ahora mismo? para eso me parece que Dita ¿cómo? pero me parece que ahí está analizándolo el entrenador pero te digo algo si tú si tú haces una una encuesta con tus amigos seguidores de Junior aquí la tenemos y le preguntas o en Facebook por ejemplo ¿qué tanta espalda tiene Dita hoy? porque te digo algo la percepción que yo tengo de la reacción de los seguidores de Junior es que Dita siempre es lo mismo Dita siempre la embarra Dita siempre sale se confía y pierde el balón yo para mí Dita no es mal central y es más para mí Dita en su mejor nivel le saca el puesto a Rosero Dita en su mejor nivel le saca el puesto a Rosero pero hoy hoy Dita pero es que no sabemos cómo está en su mejor nivel exactamente hoy Dita está muy lejos de ese mejor nivel igual que Jefferson Gómez la encuesta que hicimos ayer en mi cuenta de Twitter arroba Juan Salvador B ¿quién debe ser el titular en reemplazo de Germán Meira en el juego del Junior frente al Cali? Homer Martínez 38% subió Willard Dita 47% Jefferson Gómez 15% total de votos 729 la gente confía más en Dita sí es cierto es cierto bueno si tiene la oportunidad de ser titular hoy hoy es un momento para así como hablamos del Porto que tiene hoy que dar un golpe sobre la mesa Willard Dita tiene que decir hey muchachos yo estoy aquí para ser titular y competir de verdad no para estar todos los partidos fuera de la convocatoria además que Dita lo renovaron hace poco recuerde Marco Pérez y el señor Ángelo Rodríguez es probable que juegue nada más uno de ellos no los dos Rosero irá por alguno de los dos yo creo que Ángelo es el que va a jugar y Ángelo para Rosero es más marcable que Marco Pérez ¿me vamos a entender? sí porque a ver Ángelo es más físico más de ir al cuerpo a cuerpo Marco Pérez es más de aprovechar el espacio y de pronto en el espacio Rosero puede perder en el cuerpo a cuerpo uno cree que Rosero debe ganar un solo cambio porque el resto igual pero yo sí comienzo Sebastián Viera en el arco Marlon Piedradita Dani Rosero Willardita Freddy Nestroza no es un ojo con todo el respeto no es un error otra vez otra vez obviar a Fabián Víafara como titular en la lateral derecha a mí me parece con todo el respeto del mundo Marlon tipo querido buen futbolista pero el nivel de Víafara está en un quinto escalón y el nivel de Marlon está en un tercer escalón hay que pensar que Inestrosa juegue de Fuentes y Pajoy juegue de Inestrosa digamos o sea lateral izquierdo volante por izquierda yo creo que él quiere buscar lo mismo con Zambuesa y Piedradita me parece porque el centro que le puede dar Víafara quizás lo puede hacer en desborde y en centro de Zambuesa y Piedradita que lo conocemos que será que se asocia bien con Zambuesa y con Teo y con Teo puede buscar la pared y el ataque creería que eso es lo que está pensando el entrenador te pregunto a ti no a pareja te pregunto a ti T.T. Juan Gaviotas sí señor Gaviotas Brighton Albion en inglés cualquier cosa exacto siempre se refiría a ese equipo usted pondría Piedradita o pondría Víafara usted y también que responde a la gente voy a dar mi percepción y lo que yo creo que va a ser el entrenador también yo iría con Piedradita porque considero que él utilizará Víafara como otro recurso en el partido ya que él está muy lateral volante por ejemplo ya como está jugando con laterales que son volantes o volantes que son laterales me parece que le está esperando a Víafara o para la estocada final o para romper la defensa o para un desequilibrio o si el lado izquierdo no está bien ahí pero él va a utilizar a Víafara y me parece que el primer cambio que utilizaba Didier ahí se va a meter mano de Larry Luífer y Larry seguramente el partido va a entrar en algún momento y dependiendo también que te esté dando Juan David Rodríguez y Fabián Ángel no obstante yo sí percibo Juan que que a ver es cierto que Piedraíta se asocia mejor que Fabián Víafara pero creo que en el global porque un lateral no solamente ataca sino que un lateral también defiende creo que Fabián Víafara defendiendo hoy le saca puntos a Piedraíta y ofensivamente tú lo has dicho en el mano a mano Víafara te gana Piedraíta no Piedraíta necesita ese pase para llegar al área y tirarte al centro Víafara no Víafara solo te la puede hacer y tampoco es que Víafara no sepa tirar una pared es decir a mí me parece con todo el respeto del mundo un poco injusto que estemos hablando o que hoy Marlon esté jugando más que Víafara en la posición donde Víafara ha rendido más y por qué no pensar mejor en Marlon como volante y no tanto Marlon como lateral yo creo que él está buscando la opción él está buscando la opción y se siente más seguro porque tiene que proteger la defensa y ahí se va a ser muy importante Juan David Rodríguez y Fabián Ángel yo espero un poco más de marca fuerte ahí marca fuerte me parece de los dos quién es más entre cogillas no es que tendría que ser Ángel pero Ángel es muy limpio para jugar me hago entender él no es un futbolista que Rodríguez Ángel Rodríguez Ángel Pajoy Zambuesa Teo Borja si hay que complementar pues pero y por qué Pajoy es lo que yo me pregunto por qué Pajoy por qué Pajoy bueno porque viene jugando viene jugando y pues tiene que tener una amplia ventaja sobre los dos que vienen lesionados no te parece o sea en el mundo normal si el campeonato comenzaba desde cero Luífer si el campeonato comenzaba de cero pues me parece que tanto Cetré como el mismo Cariaco estaban por encima de Pajoy en la alineación hoy no es así pero bueno no sé es que yo siento que se parte como del punto de que John Pajoy ha hecho tremendos partidos y se ganó el puesto y realmente para mí Pajoy pues tiene dos pasegoles o por lo menos el pasado que fue el pase entre las piernas que fue cuando Inestrosa la centroamera ¿verdad? sí pero y después el otro englobado para el gol de Carmelo el gol de Carmelo pero fue raso yo espero más de Pajoy y creo que Junior debería apostar por otro jugador y no Pajoy hay un jugador muy amigo de esta casa que estuvo en Junior estuvo en el Cali estuvo en la selección Colombia y se retiró aquí en la Universidad Autónoma del Caribe una persona que cuando uno se siente a hablar de fútbol uno sabe este jugaba de central y organizaba bien la defensa por eso a las 11 y 6 de la mañana le damos saludo a Edgar Zapata muy amablemente nos está acompañando hoy en Habla Deportes Radio Edgar te saludamos desde la Universidad Autónoma del Caribe un lugar que conoces mucho que hoy está apostándole a esta franja deportiva y que está muy feliz de tenerte hoy en Habla Deportes Radio ¿cómo estás? Hola muy buenos días muy bien gracias a Dios y muy contento de estar con ustedes esta mañana bueno Edgar para analizar este partido del Junior frente al Deportivo Cali comencemos con Junior un equipo que está apostando con Luis Amaranto Perea al juego por las bandas lo cual requiere un trabajo de contención importante caso Fabián Ángel el mismo Juan David Rodríguez pero que también esos de contención tienen que apoyar a los dos defensores centrales en el momento cuando el equipo pues puede volcarse al ataque ¿qué puedes analizar de este Junior que pese que está en el segundo puesto todavía no convence a la afición? pues es un es un gran partido tanto uno como el otro espera estarlo son termómetros para para los equipos tanto de Junior que el resultado está bien pero de pronto en en su juego colectivo no no está mostrando muy buenas cosas pero 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 está ahí está sumando puntos y pienso que a medida que vayas vayan pasando los partidos van a salir mejores cosas en cuanto a lo a lo colectivo enfrenta un rival que tampoco que esté jugando muy bien está está ahí lo vi con muchas afullas en el partido anterior con Águilas y pero está arriba entonces como lo digo son lindos juegos lindos juegos para 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 enfrentar lindos equipos para para medirte para ver cómo está realmente uno de pronto en el caso de Junior más haciéndole haciendo énfasis en la parte individual que es lo que que ha sacado adelante estos partidos y el otro de pronto desde la velocidad la juventud y las ganas que le dan a estos muchachos del Cali Edgar buenos días te saluda Luis Guerra periodista de Habla Deportes Radio a ver tú vas a la defensa fuiste campeón con Junior fuiste campeón con Nacional también con el Deportivo Cali y te pregunto algo este Junior si por lo menos yo le critico algo es que defensivamente no termina de de llenarme los ojos por lo menos a mí se ve insegura en algunos momentos qué está pasando que Junior no logra tener ese sistema defensivo sólido si prácticamente estamos viendo que las piezas son las mismas que tuvimos el año pasado salvo el caso de Juan David Rodríguez en la contención con Fabián Ángel el resto son nombres que venían desde el 2020 yo pienso que es más porque por por querer hacer más más del trabajo que te toca hacer en este momento como lo decía ahorita vemos a Junior que colectivamente que con el balón en los pies no muestra no nos convence porque es a todos en eso estamos claro entonces ya en la parte defensiva quieres hacer un poco más el lateral a ver empecemos por lo que te toca me toca marcar yo primero marco después de que esté bien en la marca apoyo el ataque los volantes de marca igual yo primero quito robo y después entrego bien después apoyo a mis compañeros en ataque entonces de pronto es querer hacer un poquito más y entonces se dejan espacios se crean dudas por momentos se dejan de hacer cosas que debes hacerlas por tu posición entonces se empiezan a ver muchas falencias y ahí terminan lo malo es que en esos momentos que cometes algún error te están cobrando entonces pienso que Junior va a ir mejorando va a ir mejorando y eso lo da de pronto la experiencia y los partidos que está jugando y pienso que para mí en los próximos partidos tres o cuatro nos va a mostrar un mejor fútbol eso estoy claro ¿Qué puedes analizar? pues ya van varias veces cómo trabajar porque no sé cómo tendría que trabajar un entrenador Edgar para esos goles tempraneros y goles faltando dos minutos eso en qué o por lo menos cómo se trabaja en los entrenamientos sí sí eso es de de repetir sabes que usted tiene que tener claro una cosa yo como como Junior sé que me van a ir a atacar o sea no van a esperar porque ellos saben que si esperan de pronto el que marca el gol es Junior por la individualidad que tiene por las figuras que tiene en cancha y por el equipo que es entonces ellos todos empiezan a ver los videos y las cosas entonces yo digo que ahí lo que hay que hacer es lo que hacíamos yo digo que en ese tiempo decíamos el arquero y yo y el arquero el otro de Feinza y yo decíamos el balón tiene que estar lejos de lejos de mi de mi arco lo más posible mientras el equipo se acomoda entonces los rechazos son largos entonces los pases que se pierdan que se pierdan por largo y no por corto tratar de cubrir espacios lo más corto posible para que para que para no darle espacio al rival de nada entonces o en momento rechazar largo y salir el equipo estar un poco más compacto pero más lejos de tu arco porque donde cometas un error como lo ha hecho cerca de tu arco en los primeros minutos te va a complicar entonces vas a empezar a remar contra la corriente desde los primeros minutos Edgar pero uno no puede trabajar eso a fondo o sea yo tengo entendido por ejemplo que Osorio trabaja eso y te dan unas situaciones del partido que trabaja mucho lo que es la intensidad o la concentración porque sí claro sí claro se trabaja eso es de trabajar ok pero nosotros podemos ver al Junior y hay momentos del partido que solo o por lo menos todo el partido apuesta a la misma y cuando ellos quieren cambiar un poco darle vuelta al tablero ellos simplemente retrasan a Teo y Teo comienza a tocar con los extremos ¿no te parece que el Junior se queda sin alternativa ofensiva y siempre apuesta a lo mismo porque podría cambiarlo en el partido sí lo hemos visto muy 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 plano y muy fácil de descifrar digo yo yo digo que Junior de pronto basa su juego en lo que tiene y no en lo que el rival está como equipo grande él basa el rival en lo que tiene como equipo Junior de esta forma siempre con uno de extremos con Teo y yo creo que muchas veces se tiene que se tiene que pensar en cómo está el rival en cómo lo puedo atacar en cómo lo puedo hacer daño y cambiar un poco eso no es malo porque los partidos lo van a pedir de pronto se puede estar fallando en esto o se puede estar dejando de hacer no digo que fallar porque porque el equipo está ahí está segundo está está como lo digo que no está jugando muy bien está más cerca de lograr buenas cosas y de lograr jugar bien al fútbol que otra cosa Edgar desde tu experiencia cuando hoy tenemos la pues la baja de Germán Mera parece que el que va a jugar en reemplazo a este zaguero va a ser Willardita que es que Dita es el defensor indicado para un partido como el de hoy frente al Deportivo Cali que tienes delanteros experimentados e interesantes como Ángelo Rodríguez y también Marco Pérez sí seguro seguro porque para mí en en mi opinión Dita es el que el que el que sustituya cualquiera de los dos es el que ya se ha ganado ese puesto se ha ganado ese puesto bueno no puede ser titular en este momento por por de pronto los partidos y la jerarquía que tienen los otros los otros centrales sin sin o sea sin decir que que no tiene las condiciones para estar de pronto en este momento le toca esperar y y bueno ya la oportunidad está para jugar y es el que tiene que o sea no desmerito a lo de Martínez ni lo de Gómez pero Dita es el llamado a a a cubrir en esa posición en el momento que se necesite porque algo tenemos que tener claro querido Edgar si hay alguien que conoce la posición de defensor central es el entrenador del Junior entonces ahí tiene que haber una comunicación directa con la experiencia que ha manejado Amaranto Perea quién mejor que él para los anticipos y estar expresándole cómo tienen que atacar y defender claro claro que sí habla de ahí ya se habla de la de la de las experiencias vividas en el terreno de juego y quién mejor que él que que nos representó muy bien en 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 los equipos donde estaba en la selección y que y que y que le puede enseñar o mostrar a a estos a estos jugadores para enriquecerlos en en lo que tienen que hacer en el campo de juego y cómo se debe desarrollar lo que lo que él tiene que que haga en el campo cuando uno piensa en este junior yo creo que a ver Juan decía algo este equipo tiene pocas brillantes para para poder atacar quizás ataca demasiado por los costados o es su principal su principal eje hoy no está fuentes y parece ginestrosa va a ser lateral izquierdo para un defensor cuando tiene que estar acompañado por un futbolista en la banda que no propiamente es lateral sino que está entre comillas improvisado ahí qué tanto sufre o qué tanto tiene que cambiar el perfil de un defensor cuando tiene esta situación en un partido como el de hoy contra Cali que no es un rival tan sencillo no tiene que tiene que estar claro uno uno sabe las condiciones de tu compañero sabe que le puede brindar sabe que te puede brindar tu compañero por esa banda no le vas a pedir mucho de pronto lo que tienes que meterte en la cabeza es que tienes que hacer un poco más de tu trabajo o sea no solo lo que tienes haciendo sino tratar de ser un poco más rápido en cubrir las espaldas saber que y tener claro que siempre lo van a atacar que le van a aprovechar eso entonces uno tiene que ir jugando con esto para que no te coja desprevenido en ningún momento del partido o sea yo cuando jugaba hablando en lo personal yo decía bueno ya me toca de la mitad hasta la línea ya no pensar en este lateral que está para la marca sino que ya me metía en la cabeza que mis recorridos eran un poco más largos y que para poder cubrir a mi compañero tenía que estar más atento es como cambiar el chip un poquito desde el inicio para poder dejarlo para poder darle una facilidad a que juegue y poder sentirme más seguro yo tratando de cubrirlo a tiempo y tratando de que él esté concentrado en el juego cuando tenga el balón Edgar desde el 2017 Teo vino y ha tenido buenos socios Chará Luis Díaz Zambuesa pero hoy es el momento donde Teo prácticamente teniendo a Zambuesa al lado el junior busca la generación de juego con él y es difícil entender que el jugador que mejor juega en el equipo no lo han renovado ¿te parece que este junior es más Teo dependiente que los anteriores? Pues yo diría que que sí yo diría que sí porque esa era una charla que he tenido hace mucho tiempo con varios amigos y y y llegamos a la misma conclusión es que es que se ha vuelto se ha vuelto Teo dependiente para poder generar juego para poder tener la pelota junior venía haciendo en otros en otros torneos defendiéndose con el balón en los pies y no la regalaba no la tenía ahora quiere atacar mucho yo me imagino y lo veo como por la misma velocidad que tiene los extremos con los que está jugando por la misma potencia que tiene Borja pero por momentos hay que hay que tenerla entonces el único llamado a tenerla de pronto con este muchacho el volante de marca ¿cómo se llama? se me fue que pena Ángel Rodríguez el muchacho no el otro Larry no no el que está jugando el Fabián Ángel él es un best Fabián Ángel él es el más llamado a tenerla y a dar un buen pase después de que se recupera entonces yo pienso que Junior tiene que tratar de asociarse un poco más y no solo esperar a que Teo se asocie con el a que Teo la coja o a que Teo de pronto baje porque es que en este momento tú del equipo del equipo del equipo que estás enfrentando a quien marcas primero que le mandan marcas a Teo cuidado cada que lo tengan o sea no lo dejan y si lo suelta el lateral lo coge el volante y si lo suelta el volante lo coge el defensa y así o sea no le van a dar mucho espacio para jugar si el equipo juega más con la pelota si tiene más movilidad no tanto para atacar con vértigo sino para tenerla y asociarse por momentos en el partido se va a soltar él y de pronto va a aparecer más en los juegos que es lo que el equipo quiere pues Edgar muchas gracias por atender el llamado Habla Deportes Radio siempre es positivo hablar contigo de fútbol porque conoce la posición sabe cómo enfrentar a un rival porque si hay alguien que enfrentaba a un rival lo frenaba en seco era impresionante como jugaba como de central venían con una velocidad y lo frenaba en seco segurísimo y fue muy importante en ese junior de Barranquilla también en Nacional en el Cali y por supuesto aquí en la Universidad Autónoma donde jugaste tus últimos partidos desde acá desde el campus de la Universidad Autónoma del Caribe te mandamos un fuerte abrazo gracias por atender el llamado de Habla Deportes Radio y esperemos volver a llamarte porque bueno yo no sé me invitaron acá a la cabina había que tener a Edgar aquí al lado para que nos cuente un poquito de fútbol y no salimos del fanatismo Luífer claro no 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 gracias a ustedes gracias a ustedes por 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 eh permitirme participar por seguir hablando de lo que de lo que más nos gusta y y no yo creo que siempre eh apoyando y tratando de 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 hablar de lo que de lo que pronto hicimos y donde 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 mejor nos desempeñábamos creo que todo sea para para ir ayudando y para ir este hablando de lo que más nos gusta que eso es lo mejor aquí aquí te vamos a tener pronto un fuerte abrazo Ed un abrazo muchísimas gracias Edgar Zapata como siempre increíble hablar con él vamos a informar con lo que pasó en el abierto de Australia Australian Open sorpresa hoy palo a Nadal sí señor sí señor vamos a ver qué dice nuestro compañero Uber Bustamante el griego Stefanot Tsitsipas dio el batacazo del día en el abierto de Australia eliminando al español Rafa Nadal segundo preclasificado con parciales 3-6 2-6 7-6 6-4 y 7-5 Tsitsipas sexto de la ATP remontó dos sets abajo contra lo que parecía ser un demoledor Nadal quien empezó a fallar en los momentos clave del juego perdiendo en el tiebreak del tercer set y cediendo su saque en las siguientes dos mangas de esta manera el griego clasifica por segunda vez a la ronda de los cuatro mejores del abierto de Australia donde tendrá que medirse al russo Daniel Medved número 4 del mundo que superó en tres sets a su compatriota Andrei Hrublev con esta caída Nadal tendrá que esperar para poder superar la marca de los 20 Grand Slams ganados la cual comparte en este momento con el suizo Roger Federer este fue un informe de Uber Bustamante Rebollo para Habla Deportes Radio señor tiene algo para cerrar dos cositas a ver la UEFA acaba de confirmar que la UEFA Yaudid que es el torneo para jóvenes pues se enfrentan los mejores equipos de Europa no se realizará este año por tema de las pandemias del COVID-19 y a propósito del Abierto de Australia acá estoy leyendo que a última hora se está informando que el público va a poder volver mañana al Melbourne Park donde se realiza este gran slam de que la cuarentena en el estado donde se realiza este torneo ha sido levantada y podrá volver el público hasta 7000 personas en este escenario para poder observar semifinales tanto masculinas femeninas y la gran final también en ambas ramas se portaron muy bien con el COVID en Australia y en Nueva Zelanda también en Nueva Zelanda también en Oceanía como que es otro mundo tengo una amiga que está allá como si nada no que no llegue no no tiene novio ok ok tranquilo bueno familia siendo las 11 y 25 de la mañana hemos llegado al final de Habla Deportes Radio recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en arroba habla deportes guión bajo en Instagram habla deportes en Facebook por supuesto arroba habla deportes en Twitter en nuestra cuenta verificada la invitación también es para que sigan las redes sociales de la Universidad Autónoma del Caribe señor me las puede regalar por favor señora arroba una autónoma en Twitter también en Facebook y en Instagram y en Universidad Autónoma del Caribe en Facebook muchas gracias señor gracias a usted nos vemos mañana recuerden que a las 12 y media viene Canteranos con nuestros amigos Holman Feliciano Miguel Gallo con el señor también Eloy Barandaya y por supuesto para consolidar esta franja deportiva que muy felices nos tiene aquí en 94.1 FM de Unia Autónoma a todos los muchachos en la cabina por supuesto en la redacción y en toda la producción impecable señores estamos muy felices recuerda que nos encontramos mañana a las 10 de la mañana en su programa favorito Habla Deportes Radio Dios nos bendiga un fuerte abrazo chau chau